hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal aquí voy a hacer la prueba de juegos de esta tablet que acabo de mostrarles en un vídeo pasado la huawei media parte 37 así que vamos a arrancar con modern combat 5 y otros jueguitos más que también me pidieron ya que les pedí y les comenté les dije coméntenme qué juegos quieren que yo pruebe así que vamos a comenzar aquí con este lo que puedo notar aquí rápidamente cuando el juego arranca es de que hay mucha pixelación porque porque es una tablet gama media baja con una gpu 450 malín corriendo cuatro núcleos a 1.3 gigahertz cortes a 7 así que no le podemos pedir mucho esta tablet lo bueno es de que si van a correr muchos juegos que seguramente son pesados como éste así que si le damos aquí continuar ahorita les voy a mostrar lo que son donde deberían haber líneas rectas hay líneas muy muy pixeladas listo así que antes de movernos si nosotros miramos aquí y detallamos y hacer un pequeño acercamiento pueden ver que no tenemos líneas rectas así que las imágenes están muy muy pixeladas el juego va a correr muy seguramente a la resolución más baja para permitirnos jugar como tal así que voy a avanzar no mucho en el juego ya que quiero pasar al siguiente simplemente era para mostrarles que efectivamente si se puede jugar un juego que sea medianamente o pesado como tal para por ejemplo para esta tablet yo creo que si es pesado así que avancemos un pedacito como tal dando bala como tal es un poquito también demorado tratar de como enfocar y apuntar avanzar yo creo que hay bastante lag en este juego como tal así que pasemos a otro así que salgámonos otro juego que me pidieron ensayar en esta tablet es free fire también instale otros juegos como subway surf traffic rider west confide color road flying arrow y hammer 3 dash en este punto la tablet prácticamente está sin espacio de almacenamiento no hay espacio suficiente de almacenamiento en la tablet así que mi otra recomendación en cuanto a la hora de comprar una tablet que mínimo sea de 16 gigas esta que tengo aquí en mis manos es la versión de 8 gigas así que ya no le cabe nada más no le cabe ni un whatsapp ni un facebook ni redes sociales así que en una tablet de únicamente 8 gigas tienen que ustedes decidirse instalar sus redes sociales que más o menos les va a ocupar la mitad del espacio de almacenamiento ponerle a su tablet una memoria externa para poder almacenar fotos y videos y máximo instalar unos 2 máximo 2 o 3 juegos así que pasemos a free fire bueno este es un juego que podría asegurarles que es más o menos la tercera o la cuarta o la quinta vez que lo juego simplemente lo instalé en esta tablet por primera vez no lo había llegado a instalar en ningún otro dispositivo móvil y es un juego que no requiere mucha potencia ya que los escenarios son muy simples muy pero muy simples arrancamos aquí como un mundo de gente aquí la idea es como matarnos entre todos hay 49 personas y luego nos van a soltar como en un paracaídas y me imagino yo que la idea es buscar como la zona donde hay armas ocultarse y comenzar a matar la mayor cantidad de gente que podamos así que pueden ver aquí donde apenas arrancó el juego vieron que se estaba pegando un poco así como les menciono es una tabla a la cual ustedes no deben pedirle demasiado y me gustaría que comentaran cuál es la idea cuál es el secreto para poder llegar al lugar donde hay armas pueden ver que la gente comienza a descender así que me imagino yo que la idea es bajar lo más rápido posible y tratar de llegar a un punto donde posiblemente haya armas cuál sería como el secreto en este juego ahí pueden ver como todo el mundo va descendiendo voy a tratar de descender muy cercano a un lugar donde descienda otra persona y tratar de seguir su juego ¿cómo hago para descender rápido? listo, vamos descendiendo rápido vamos descendiendo rápido la idea me imagino yo tampoco es irnos a matar en la caída listo, ahí caímos pueden ver que el juego funciona sin ningún problema ahí se pegó un poquito y vamos a ver si podemos encontrar un arma o algo con lo cual podamos comenzar a pelear esto que será, unos comí como unos honguitos imagino yo que nos da como como más potencia, listo, aquí hay alguien vamos a ver si por lo menos le podemos dar puños vamos a tratar de seguir a alguien seguir su juego ah, va directamente donde está el arma bueno, voy a tener que hacer esto rápido recoger un arma y dispararle me vio vamos a ver vamos a ver si lo puedo seguir está como corriendo está corriendo, está corriendo aquí uno sabe que ah, se pegó el juego vamos a tratar de alcanzarlo ten, 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 ten listo, el primero que cayó bueno, este jueguito se juega con el movimiento de la tablet aceleramos presionando sobre la pantalla y frenamos con este otro lado así que la idea es pasar, llegar a través de los distintos checkpoints antes de que el tiempo se acabe así que tenemos más o menos unos 25 segundos entre checkpoint y checkpoint y entre más rápido vayamos mucho mejor más puntos vamos a acumular así que este juego se comporta muy muy bien en esta tablet no veo que se haya pegado para nada realmente es un juego que no requiere muchas gráficas y es también muy muy entretenido eso sí tengan mucho cuidado mucho cuidado no hice estrellar ya llegué al primer checkpoint los dos carros ah, bueno mis chicas me estrellé bueno voy a dejar aquí esta prueba bueno vamos a intentarlo nuevamente arranquemos vamos a tratar de terminar sin estrellarnos ya que también es otro muy muy entretenido cuando vamos corriendo leve como confianza nos vamos a querer meter entre los carros entre los puntos más más estrechos ya que vamos corriendo como experiencia esto es algo que no deben ustedes hacer en la vida real ir a toda velocidad en su moto a través de los vehículos en la vida real no tendremos segundas oportunidades aquí es un juego lo curioso es que cuando pasamos bien cerca de los carros nos dan puntos algo que no debemos hacer en la vida real pasar a alta velocidad enseguida los carros voy a 101 kilómetros ojo, ojo, ojo con los carros checkpoint, checkpoint y llegué así que otro bajito que funciona sin ningún problema salgámonos de aquí y miremos ahorita lo que es Subway Surf así que cerremos lo que quedó aquí en el fondo y pasemos a Subway Surf y dejar la prueba hasta ahí ya en otro video estaré probando los otros juguitos que instalé pero también me parecen muy muy interesantes juegos para nosotros ensayar y divertirnos un poco bueno, este es un juego que yo he visto que no presenta problemas con ningún dispositivo móvil todavía no sé por qué porque me siguen pidiendo probar Subway Surf lo he probado en los teléfonos de más baja gama y funciona y obviamente en esta tablet pueden ustedes ver como los colores son excelentes y tampoco estoy viendo retrasos las líneas son un poquito más rectas de lo que vimos ahorita en Modern Warcraft que eran líneas muy muy pixeladas en cambio aquí ya tenemos como algo mucho más bonito aunque es un juego bien bien divertido ¿para qué? es de un juego viejito pero que se puede instalar prácticamente en cualquier dispositivo cualquier tablet, cualquier teléfono celular así que bajan la prueba hasta aquí los invito a que comenten qué otro juego les gustaría que yo probase en esta tablet o quisieran ver en el canal así que muchas gracias por ver mi contenido no olviden darle manito arriba eso me ayuda bastante y si comparten mis vídeos en sus redes sociales mucho más hasta la próxima like, like, like y muchas gracias